Son seis cuadras en las que trabajadores de la comuna realizan obras de mantenimiento para mejorar la comunicación vial de los habitantes y garantizar un mejor acceso a los servicios públicos, atención a emergencias, transporte, recolección de basura, entre otros. Está bueno, quedan compuestos, porque aquí sacamos ventas y se nos llenaba de polvo, y entonces es una mejoría para el barrio. Está mejor, porque antes eran solo charcos, los azales, daban las casas, y ahora es mejor, hasta más valor van a tener las casas, si las personas que quieran vender. Este miércoles las autoridades de la alcaldía se movilizaron al lugar para supervisar los avances de la obra que forma parte del programa gubernamental de mejoramiento de infraestructura vial en el país. Muy bien, las calles son uno de los temas más demandados por las familias, por el impacto que tiene integralmente para la vida de la gente, para su salud, para su movilidad, para su trabajo. Calles en buen estado en verano significa menos polvo en las calles, calles en buen estado en invierno significa menos lodo, menos enfermedades diarréicas, y en verano menos enfermedades respiratorias. Indicó que a la fecha el programa gubernamental Soleimán Agua lleva un avance del más del 75% en 80 barrios. Dijo que las proyecciones para este año son 737 calles nuevas, de las cuales llevan 534. Nosotros en el programa Calles para el Pueblo tenemos previsto 246 millones de Córdobas, estamos hablando que el 75% de esa cifra sobrepasa los 180 millones, cerca de los 190 millones de la ejecución hasta este momento, o sea que realmente avanzamos muy bien. Anunció que en los próximos días presentarán las proyecciones del programa de calles a ejecutar en el año 2021. Silvia Méndez Romero, TV Noticias.